Hola amigos bienvenidos a la cocina de España, hoy vamos a hacer el curso número 12 de panadería y vamos a hacer un pan de avena integral que nos lo ha pedido Aurelia así que vamos a por los ingredientes y los ingredientes son 200 gramos de harina integral de avena 10 gramos de levadura de panadería 4 gramos de sal copos de avena y 80 mililitros de agua que puede ser un poco más o un poco menos depende de la harina Aurelia esto va por ti ahora vamos a echar la harina la sal unos poquitos copos de avena y el agua y lo ponemos a batir digo a amasar que no es a batir y a mitad del amasado echamos la levadura y seguimos amasando ya está y ahora lo vamos a sacar mirad que textura tiene que tener un poco pegajosa un poco pegajosa porque al no tener gluten no tiene ese aspecto vale y ahora la vamos a sacar ahora lo que tenemos con aceite de girasol es ponerlo en la encimera para que no se pegue mucho y ahora vamos a sacar la masa y lo ponemos en la encimera nos tenemos que mojar bien las manos de aceite para que no se nos pegue la masa y ahora vamos a bolearla echamos más aceite porque se pega ya está boleada ahora cogemos un poquito de aceite lo ponemos aquí se deja la bola y tiene que estar 20 minutos reposando y le ponemos el paño ya han pasado los 20 minutos y ahora lo vamos a hacer en 4 partes para hacer 4 barras iguales lo ponemos aquí eso sí tenemos que mojar un poquito para que no se pegue otra igual otra igual otra igual y la última y ahora lo ponemos en la bandeja de horno y ahora lo metemos al horno que lo tenemos a unos 30 grados para que fermente eso sí con el horno apagado ya ha fermentado un poquito y ahora lo que vamos a hacer es poner el copo de avena encima ahora lo que tenemos que echar es agua encima del pan y le echamos los copos de avena para que se pegue bien y así todos y le echamos los copitos de avena para que quede estupendo y este igual y ahora esperamos que el horno suba la temperatura a 200 grados para meterlo ya está el horno a 200 grados y ahora y ahora lo vamos a meter en el horno ahora vamos a echar el fruflux para que tenga vapor y lo bajamos a 180 grados tiene que estar durante 30 minutos más o menos ya han pasado los 30 minutos y ahora lo sacamos ahora lo dejamos que enfríe y lo emplatamos mirad amigos como ha quedado los panes que hemos hecho os tengo que decir una cosa que estos panes no suben mucho porque no tienen gluten así que así se quedarán un poquito bajos y ahora vamos a abrir uno para que veáis como queda por dentro mirad así es como queda muy tierno pero al no tener gluten el problema es que no está tan esponjoso pero así es como tiene que salir bueno amigos espero que os haya gustado la receta de pan de avena integral que hemos hecho hoy y sobre todo a ti Aurelia espero que te haya gustado y hayas aprendido como se tiene que hacer así que ya sabéis lo que tenéis que hacer todos dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós aurelia Gracias por ver el video.